A nosotros nos gusta A nosotros nos gusta Gozar Con este ritmo caliente Que te pone en ambiente A nosotros nos gusta La cumbia Y pasamos la semana En rumba Con este ritmo sabroso Que al mundo vuelve loco Que no pare la música Y que sigue el sabor De nuestra comida En El Salvador Arroz con leche Arroz con leche El arroz con leche Arroz con leche Arroz con leche El arroz con leche Arroz con leche Arroz con leche Que rico es Que no pare la música Y que siga el sabor De nuestra comida En El Salvador Arroz con leche Con dulce de panela Y un poquito de canela Arroz con leche El arroz con leche El sazón de mi tierra Es la receta de mi abuela Arroz con leche Arroz con leche Que rico es Los dioses Arroz con leche Arroz con leche El arroz con leche Arroz con leche Arroz con leche Que rico es